Dice así Sube, sube, sube Mientras tu calma me acompaña en silencio ¿Cómo dice? Sube, sube Suave, chica, licando, luce ¿Cómo? 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 Dice Dice Sube, 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 sube Sube, sube Vamos, vamos, vamos Vamos a echar mi cabeza No puedo sacarte No puedo enquejarte Porque es el mío Sube, sube Sube, sube Ahí, vamos Acompañando ¿Cómo dice? Vamos, hey, vamos Vamos Oye Sube, sube, sube Aquí te la vamos a cantar todos El día que yo me muera Quiero que me pongan la música Venga ahí ¿Qué? En vez de flore, agarre la botella Y que no llore Todavía que me quiera Porque se acabe la puerta Por qué, por qué, por qué Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Chile, chica, está arriba Vamos, vamos, vamos Sube, sube ¡Suscríbete al canal!